El caño del infierno son cosas que tuvimos una inundación por las vainas del Dos Curve que nos echaron el agua de todo este caño de las alcantarillas que hicieron del Dos Curve y entonces nos afectó mucho porque nosotros nunca nos inundamos aquí y mire por el día de hoy como estamos ya porque en este momento bajó la creciente pero ahí como pueden ver ahorita les mostramos unos videos que hicimos para que miren ellos y esto fue por causa del ANI y de la otra empresa esa que Oriente porque ellos fueron los que nos hicieron dos curves y nos las tiraron a este caño ¿Ustedes específicamente qué daño sufrieron aquí en su finca? No pues mire yo se me fueron los pescados, las gallinas ahorita como pueden ver hay encaramadas como 10 gallinitas encima de los palos porque el resto se ahogaron y entonces pues todo eso es pérdida por lo menos mi maíz todo eso mire los cultivos todos se dañaron ahorita no puedo ir a mostrar allá los cultivos pero allá mire por lo menos está todo dañado ¿Es esta sola pinca o hay más predios también inundados? El predio de allí de aquel vecino también tiene como 100 marranos y ahí yo tengo videos que le tomamos y entonces los marranitos ahogándose en ahí en las marraneras allí hay otra finca de Don Nelson Perilla otros vecinos grandes que tienen cultivos también todos y ahí para arriba todo porque este caño baja aquí y emboca al caño del zorro que es el caño más grande que emboca este cañito que es el caño del infierno ¿Este caño se desbordaba antes de esta forma? No señor nunca nunca porque esta es la primera inundación que nosotros tenemos en estos momentos aquí por causa de ese dos curvas que nos hicieron Corporinoquia y aceptó seguro que hicieran esos dos curvas alane y cooriente ¿Pero esa obra hace parte del proyecto allá de la pavimentación de la vía? De la doble calzada, sí señor ¿Estaba realizada dentro de los permisos que les habían otorgado las autoridades? porque tenemos entendido de que también como que intervinieron en una parte donde no estaba autorizado Pues una señora Ángela de allá del corregimiento del charte de la brilla a la pavimentada como el suegro tiene una finca entonces ella fue la que hizo tirar todas esas aguas a este caño y tiraron todos esos bosculves a este caño y es un caño que es una cañadita y no tiene capacidad para todas esas aguas O sea canalizaron otras aguas y se las agregaron a esa corriente Sí señor, se las agregaron todas a este cañito que ese caño no tiene capacidad para todas esas alcantarillas que nos tiraron a nosotros acá ¿Ustedes ya informaron de esta situación a la ANI, a Cooriente? ¿La Junta Comunal tiene forma de interlocución con esta gente para que evalúen la situación? Sí señor, la presidenta y aquí nosotros unos finqueros hemos ido y hemos tenido reuniones con Cooriente pero no han hecho caso mismo vino Corporinoquia, vino unos miembros del ANI vinieron de sedición del riesgo y todo eso y anduvimos por la costa del caño pero en el verano, que en el verano no tenemos nosotros ningún percance ahorita en el invierno es donde tenemos ya nuestras afectaciones Esos daños que usted ha sufrido aquí en sus cultivos, en la finca, en los predios, los pastos la piscina, la piscícola, también los animales ¿Cuánto los valora más o menos? No, pues imagínese yo tenía mil pescaditos y quién sabe cuánto me quedarían en esta inundación por lo menos las gallinas, tenía como 70 gallinas y ahí ahorita las alcanzan a ver no quedaron sino por ahí unas 10 entonces todo eso lo pierde uno ¿A los cultivos? A los cultivos del maíz, la yuca, todo eso porque de todas maneras con esas inundaciones se daña ¿Cuánto ya empezaron las aguas en el momento más duro de la lluvia en este sector? Subieron más o menos a la pared, casi 40 centímetros se metió adentro a la casa y todo O sea, en el sitio donde usted está en este momento cuando vino la inundación le podía estar llegando más o menos a la altura del pecho Al pecho, sí, porque mire ahí donde está la marranera ahí se alcanza a mirar las tablas hasta donde subió el agua mire los marranos esos ya porque mermó la creciente verdaderamente porque eso empezó la creciente a las 10 de la mañana y mire la hora que es ya Si hubiesen continuado las lluvias se hubieran muerto todos los animales que tenían Todos los animales porque la verdad la inundación fue muy brava por la vaina del caño porque es que ese caño no tiene capacidad para todo eso ¿Puedes instaurar alguna denuncia formal alguna demanda pues frente a estas afectaciones y hacerle el llamado directamente a las entidades que intervinieron en ese sector? Pues llegando al cabo, sí porque de todas maneras nosotros somos trabajadores campesinos y cómo vamos a perder todos los cultivos que hace uno con el esfuerzo de uno no solamente aquí nosotros, en la finca nosotros sino todos los vecinos ahí para arriba allí el vecino del lago que todos perdieron también sus cosas sus cultivos, sus animales ¡Gracias! x